Sergio, los límites en el calendario. Hemos hablado de cuándo se debe presentar, el tiempo de antelación, cómo se selecciona, etc. ¿Cuándo puedo empezar a rodar? Sabiendo que tengo un Eurimage en marcha. Que puede ser de animación, de documental o de ficción. ¿Cuál es el calendario y cuál es la flexibilización que te permite el programa versus inicio de rodaje? Bueno, hay dos reglas. Antes que nada, aunque ya hemos mencionado, hemos mencionado varias veces lo de las cuatro convocatorias anuales. Para quedarnos un poco con el calendario, que cada año es más o menos igual. Las fechas se publican con la debida antelación en la página web. Las cuatro convocatorias son, en cuanto a fecha límite, enero, con la decisión, la reunión del comité en marzo. La segunda es la fecha límite en abril, con la decisión de comité en junio, que es el comité que va a haber ahora dentro de dos semanas. La tercera es justo después del verano, a finales de agosto, la fecha límite, con la decisión, la reunión del comité en octubre. Y la cuarta, inmediatamente después, la fecha límite en octubre y la decisión en diciembre. Entonces, elegir el momento de presentar el proyecto es una de las claves, porque si se presenta el proyecto demasiado pronto, como solo va a ser evaluado una vez, aunque sea elegible, puede tener menos desarrollado el guión o el cast o la financiación y le va a restar puntos. Sin embargo, hay una serie de reglas que impiden presentarlo más tarde. Entonces, a nivel de inicio de rodaje, la regla lo que dice es que el rodaje no puede haberse iniciado en el momento de la decisión. Entonces, esta regla es un poco confusa. O sea, no en el momento de… en la sesión actual, por ejemplo, el rodaje, según la regla, no podría empezar hasta la decisión que es ahora en junio, el 23 de junio o así. Sin embargo, esa regla ha quedado desfasada y ahora la flexibilizamos bastante. Y lo que permitimos ahora es que se pueda rodar hasta el 50% para el momento de la decisión, en los casos de proyectos de ficción y de animación, y en el caso de los documentales vamos más allá y se puede rodar hasta el 80% en el momento de la decisión. Esto es una regla que se cambió hace poco y se decidió ser más flexible con los documentales, porque había muchos documentales que se empezaban a rodar y que luego iban creando la estructura de coproducción. Importante. Esta flexibilización se debe pedir por escrito en el momento de hacer la solicitud de Urimash y no puede ser, entiendo, por sorpresa, de comunicarle al Board of Management y al secretariado que hoy empezó a rodar. Debe estar ya originalmente… Efectivamente. Muy importante porque es un motivo de… es una tontería, puede ser una tontería, un error por desconocimiento, pero es motivo de descalificación. El documental en media es una friculias question. El documental es… Entonces, en el momento de hacer la solicitud online, hay que indicar el inicio de rodaje y ahí es el momento en el que se puede indicar. ¿El rodaje ha comenzado? Sí. Y entonces hay que precisar cuántos días de rodaje tienen lugar antes del momento de la decisión, cuántos después, y el cálculo, y si es menos del 50%, entonces es elegible, o menos del 80% en el caso de documentales, y si es más, pues no es elegible. Hay que justificarlo, ¿no? También, ¿no? Luego hay que enviar un plan de rodaje y ahí se comprueba que efectivamente los datos son así. Pero lo importante es que si no se dice nada y luego detectamos que el proyecto ya ha iniciado rodaje y no se ha indicado, el proyecto se declara no elegible. O sea que es muy importante tener claro este punto. Pablo, vamos a las recomendaciones. Los dos and downs. Dinos a tu juicio los dos. Después, si quieres, haces un dos and downs y tú te puedes añadir, ¿eh? Claro, por supuesto. Pues, a ver, ¿qué se debe hacer? Pues, evidentemente, contactar antes. Eso es fundamental, es lo primero que ha dicho Álex, y contactar con nosotros. El down es no contactar. Claro, el down es no contactar, es que son las dos caras de la misma moneda. Lo que hay que hacer es lo que no hay que hacer. Contactar, entonces vemos toda la parte de la artística a fondo y os derivamos al secretariado para que os echen un vistazo y os digan si la cosa va bien. Segundo, tú, ¿qué para hacer? Pues, segundo o primero, porque todos son importantísimos, pues, presentarse a la convocatoria adecuada. Eso es, lo hemos dicho una vez, dos, la diremos diez veces. Porque yo no entiendo, yo si fuera productor me pasaría lo mismo, quiero saber cuánto antes con qué fuentes de financiación se cuenta. Pero adelantarse a veces un proyecto es elegible en dos convocatorias del mismo año. Entonces, suele haber una tendencia de adelantar. Es decir, voy a esta y a ver qué pasa. No. Hay que ir a la convocatoria a que el proyecto esté más hecho. Tenga más financiación, esté todo más cerrado, el guión esté absolutamente cerrado, porque vas a competir con proyectos que están a punto de rodar o ya han rodado, como ha dicho Sergio, o el 50 o hasta el 80. Esto es un top financing, con lo cual, cuanto más hecho esté, más posibilidades hay. Eso es crucial. Con lo cual, adelantarse es mortal. Lo que hay que hacer, no adelantarse. Lo que no hay que hacer, no adelantarse. Lo vamos a hacer. Hay un pequeño inciso. Es cierto que a veces uno puede pensar, bueno, en el momento de la fecha límite no tengo todavía, estoy pendiente de algunas respuestas, pero cuento con que en el proceso, en las siguientes semanas me van a dar la respuesta. Entonces, para eso hay esa pequeña flexibilidad de siempre hay la posibilidad de presentarlo una vez y pongamos que en esas primeras tres semanas cuentas con una respuesta muy importante de una televisión, de un fondo público, que no sale. Entonces, siempre hay la posibilidad de retirarlo y volver a presentarlo en la siguiente convocatoria. Pero bueno, eso tendría que haber una razón muy de peso para hacerlo. Pero atención y resumimos. En los timings, si os hacéis en el cronograma, en los despachos, entender que una cosa es retirarlo y no ser perjudicado por Eurimash, y otra es que entre a fecha evaluación. Si se ha evaluado, eso solo se evalúa una vez y no more. Efectivamente. O sea, solo hay posibilidad de volver a presentarlo si o se ha retirado voluntariamente o hemos declarado el proyecto no elegible, que también es un proyecto que es declarado no elegible en las primeras tres semanas, se puede volver a presentar una vez más. No necesariamente en la siguiente convocatoria. Puede suceder que se haya caído la financiación o lo que sea y que se presente un año después. Lo que pasa es que si se vuelve a presentar una segunda vez y es declarado no elegible, ya no hay opción de una tercera vez. Si el proyecto es elegible y pasa a la agenda, en ese momento ya no hay posibilidad de retirarlo y solo va a ser evaluado esa vez en la agenda. O será apoyado o no apoyado, pero no hay posibilidad de una segunda evaluación. Bueno, pues seguimos con los dos. El primero es contactar con todos los representantes. El segundo, elegir bien la convocatoria. El tercero es presentar material adecuado, material artístico de soporte adecuado y de calidad, bien presentado. Todo lo que se presente tiene que ser bien hecho y que dé una imagen fiel del proyecto que se va a presentar. Eso es fundamental y hay que hacerlo. Otro do de que lo que hay que hacer es que las traducciones de los documentos, la calidad sea como mínimo de la misma calidad que el original. Un error que a veces se detecta, y no en España, sino en muchos proyectos, es bueno, tengo un guión que me lo ha traducido, si una persona bilingüe y tal. No. Tiene que traducir los guiones y la gente que trabaje en traducir guiones. Porque no es lo mismo saber inglés que traducir un guión, traducir el subtexto, ser un experto. Igual que cuando compras un libro que está escrito en checo y lo lees en español, hay gente que lo ha hecho una traducción y es perfecta, pues en guión es exactamente igual. La calidad de la traducción de todos los documentos, pero por supuesto los artísticos, es fundamental. En todos los idiomas. Hay unos documentos que se presentan en inglés y otros que son inglés y francés. Si la calidad de la traducción es mala, el proyecto está muerto, no tiene absolutamente nada que hacer, porque el guión, todo el mundo va a leer un inglés macarrónico y va a decir, pues es un mal guión, y entonces ya no hay absolutamente nada que hacer. Con lo cual, por favor, las traducciones es muy importante la calidad y el material que se presenta. Sí, sobre el tema del guión, un inciso, porque efectivamente, el coste de una buena traducción, evidentemente tiene un coste, pero creo que es una de las partidas mejor invertidas de cara a Orimas. Para los miembros del comité, que van a leer el guión probablemente en la versión traducida, y también para los lectores. Aunque los lectores intentamos darles proyectos que puedan leer en su versión original, muchas veces no es posible, con lo cual van a leer la traducción inglesa. Y en el análisis, evidentemente, pues sí hay referencias a los diálogos, están correctos, pero no sé cómo serían en la versión original. Cualquier género de debate que empiece a cuestionar el tema de la traducción puede llevar, luego en la reunión de comité, el debate por un lugar que no interesa al proyecto. Entonces, la mejor forma de evitarlo es teniendo una traducción que sea fiel al original. Hablando del guión, una cosa que no hay que hacer, y que a veces se hace, y que es un error fatal, es decir, bueno, tengo una traducción estupenda de una versión, estamos en la versión 7 del guión, 8, pero tengo la 5 ya traducida, ¿para qué voy a...? Si son tres cosas. Hombre, lo primero, si hay una versión 8 y una versión 5, es que la 8 es mejor que la 5, porque si no, no habría esa versión. Entonces, enviar el guión en una fase anterior al que está actual, es un error fatal, porque como ha dicho Alex y Sergio, esto es una cadena de montaje, y no hay más bien al final. Compites con proyectos que o están rodando o están a punto de rodar, con lo cual su versión de guión es la de rodaje o casi, casi, casi. Entonces, hay que presentar siempre la última versión disponible, que a veces no es la última del guión, porque como se debate siete semanas después, pero la última versión disponible que se tiene es la que hay que presentar, no una versión anterior, porque ya tengo una traducción y tal. Y básicamente es eso, contactar, presentar muy bien la documentación, presentarse a la sesión que corresponde, presentar material de calidad y de soporte suficiente y presentarlo, el proyecto, pues hacer un packaging adecuado a cada proyecto. Esas son básicamente las ideas generales, pero yo creo que importantes, de cómo hacer y lo que no hay que hacer es lo contrario, claro. Y que son errores que detectamos que suele pasar muy a menudo. Frequently asked question, que además es muy parecido a media, el material artístico, la mejor versión, porque va en base a la calidad. Pero todo lo que explican estrategias, estrategias de cómo lo vas a financiar, nuestras intenciones, por qué no, ¿en qué idioma es recomendable? Bueno, viene en la web exactamente qué idiomas tiene que ir en cada uno de los... Porque hay documentos que son obligatorios en unos idiomas y otros que no. Sí, las notas, si no me equivoco, las notas del director, la nota del productor, la sinopsis y alguno más, tienen que estar en inglés y francés. El guión no, el guión es lengua original de rodaje, por ejemplo, si se rueda en catalán, pues en catalán, o en español, en euskera, lo que sea, más la traducción en inglés sí o sí en el guión. Y luego, si tienes francés otras versiones, es recomendable tenerlas. Eso es para el guión. Pero hay otra serie de documentos artísticos... Y si se rueda en inglés, solo hace falta la versión. La original, si es inglés, es el inglés. Y luego hay otros documentos artísticos, como la sinopsis, la nota del director, la nota del productor, etcétera, que se tienen que hacer en los dos idiomas. Son documentos más pequeños que un guión, con lo cual se pueden hacer las traducciones. ¿Y en qué idioma? Pues hay que hacerlo en los dos. Y los dos y diez traducciones tienen que ser muy buenos, porque si tú eres de un país francófono y lo quieres leer en francés, si la traducción es mala, de la nota del director o de la directora, pues das una imagen penosa o del productor. Y además son documentos muy, muy importantes y complementarios. Las notas no son, en ningún caso, de relleno. La gente analiza no solo el guión y todo, sino cuál es la intención del director o directora y la nota del productor es complementaria. Lo que no se debe hacer tampoco, mira, un do y un don, es poner lo mismo en las dos notas. Que eso a veces pasa, tú lees la nota del director y de la directora, y lees la del productor y dice lo mismo. Y dices, hombre, pues no. En el productor, de hecho, hay un documento en la web de URIMAS que da unas guías y unas pautas para cómo hacer la nota del producción y es diferente porque quieres trabajar con esa productora, cuáles son tus socios, cuál es tu estrategia, dónde la quieres estrenar. Y la de la directora o director es otra cosa. ¿Por qué quieres hacer esa película? ¿Cómo la vas a hacer? ¿Cuáles son tus referencias? Todo ese material artístico es el que a mí os pido que vengáis, lo vemos y doy mi opinión y os asesoro. Si veo que va a poner un camino para lo que generalmente se presenta en URIMAS, porque conocemos a nuestros representantes, a nuestros homólogos, conocemos lo que guste y lo que no gusta, y si vais por la buen camino o no. En la línea de la pregunta que comentabas sobre distribución, marketing, plan, estrategia de circulación, URIMAS no exige como requisito tener ni un distribuidor nacional ni un agente de ventas internacional. O sea, eso puede haberlo o puede no haberlo, pero no es un motivo de elegibilidad del proyecto. Entonces, las notas del productor son precisamente el sitio más indicado para explicar cuál es la estrategia. Puede no haber un distribuidor todavía incluido en el plan financiero porque se esté negociando con varios, porque se esté esperando a un mercado determinado. Entonces, todo eso se explica ahí. Lo que se trata es de armar el proyecto bien para evitar luego preguntas de sí, el proyecto está muy bien, pero no veo ninguna referencia a gente de ventas internacional. ¿Es que no van a tener? ¿Es que no hay posibilidad de circulación? Bueno, pues todo eso, el sitio para explicarlo son las notas del productor. Me gustaría hacer un inciso muy pequeñito. Todo lo que se explique en papel es algo que no tienes por qué explicarlo. O sea, luego evidentemente yo voy a hacer una presentación, voy a hacer el pitching que os he dicho, tres, cuatro o cinco minutos y lo vamos a vender muy bien. Te intentas adelantar las preguntas que te vayan a hacer, bueno, pues están negociando tal, pero si ya está escrito por el papel ya lo han leído, porque lo leen todo evidentemente. Entonces ya posibles dudas, queremos que en el debate de esos 25 minutos haya las menos dudas posibles y que nos centremos en el proyecto y unos gustarán más, unos gustarán menos. Pero si ya se ha explicado todo, todo es coherente y todo tiene su sentido, pues siempre será más fácil que se vea los ojos, el proyecto con ojos favorables que si no, evidentemente. Si no has explicado nada de la distribución, absolutamente nada, y yo en el pitching tampoco me habéis dicho nada, no digo nada, pues lo primero que vas a preguntar es, oye, pues eso, no hay distribución. Sin embargo, si dices, pues mira, es un proyecto que estamos negociando con tal, tal y cual, que todo sea coherente con el proyecto. Todo se puede explicar, por ejemplo, si no hay ayuda pública, pues mira, todavía no han salido las ayudas públicas del ICA porque se ha retrasado, pero contamos con esto, el plan B, tal, explicarlo todo muy bien y todo si se explica y tiene su sentido claro, pues será más fácil que se entienda. Pregunta, ¿funcionan las explicaciones de plan A, plan B? Yo creo que no. Yo creo que al ser finalista hay que tener más un plan A que no un plan A y plan B. Lo digo porque has hecho el símbolo cuando decías, al último comentario decías, una fuente de financiación pública que todavía no ha salido. Ojo, porque al ser finalista debes, tú plantear, es muy sólido, ya vas prácticamente en igual de condiciones, hemos dicho que más del 50%, debes solo estar esperando ya para ir bien, ya para ir, no en la parte de artística, eso, que no hay jerarquía, que el guión sí es importante, pero coherencia en tu plan de financiación. Prácticamente si te falta el 15, el 17, el 20%, vas mejor que si te falta el 50%. Al ser finalista, en media, en cambio, te dejan todo en el aire, es decir, todo es factible. La pregunta que te hago es, ¿se permite en esa explicación y coherencia de honestidad de que lo que tienes encima de la mesa, plan A, plan B? A ver, en el tema de... ¿Es aconsejable? No, a ver, lo aconsejable, como siempre, es que el proyecto esté lo más hecho y te quede prácticamente nada. Pero hay casos, es verdad, por ejemplo, el año pasado, en la sesión de junio, se presentaron por España, creo que fueron ocho proyectos, que es muchísimo, y seis salieron que sí, que yo creo que es el récord, desde luego, de los últimos años y tal. Y había varios proyectos muy buenos que estaban bien financiados sólidos que todavía no tenían la respuesta de la ayuda selectiva del ICA o la de la general, porque como sabéis, igual que este año todavía no ha salido, pues el año pasado tampoco. Y bueno, se explicó, nos preguntaron, ¿qué pasa? No está por esto, esto se explicó y esos proyectos pues entraron. ¿Que no es un mundo ideal? Pues no, claro que no es un mundo ideal, pero o iban a esa sesión o no iban, porque algunos de ellos lo daban en verano. Entonces, la última sesión que podían ir era la de abril para junio, empezaban ahora en junio y agosto, o iban a esa sesión o ya no iban, eran con producciones, eran proyectos muy buenos que tenían que ir. Entonces, en un mundo perfecto ya sabes todo y esa es la perfección, pero luego hay segundas partes de perfección que no son perfectas, pero que también funcionan a veces, que no es lo perfecto, que no es lo ideal y yo no lo recomiendo, pero hay casos, ha pasado y ha pasado este año también y puede pasar otros años que por lo calendario pues tengas que ir a una sesión sí o sí porque empiezas a rodar en verano y si no ya la de octubre se te queda muy tarde y ya ha rodado más del 50% y no puedes ir y todavía hay una pata que no la tienes, pero por eso digo que todas las explicaciones coherentes, serias y tal, pues hay proyectos que colarán y otros que no, claro, pero evidentemente hay que ser honestos que lo son todo el mundo, tenemos que decir la verdad y decir, pues mira, no ha salido, pues no podemos decirlo, pero van a rodar en verano y por eso han venido y si no vinieran a esta convocatoria pues no vendrían a ninguna y es un proyecto muy bueno, todo hay que ser honesto y explicarlo, no digo los productores que también por supuesto, digo nosotros y nosotros cuando hacemos la presentación pues lo decimos, oye pues mira, no ha salido, no ha salido, no lo saben, pero van a empezar a rodar ya y tenían que venir a esta convocatoria pero es un proyecto muy bueno, este año no han salido las ayudas todavía pero van a salir y bueno, pues la honestidad y decir las cosas claras yo creo que es fundamental, pero tampoco hay que volverlo con el papel, voy a, y si no ve y si no ve, hay que decir claramente cuál es el proyecto, el proyecto tiene que estar cerrado y luego ya veremos. Yo por completar la buena explicación de Pablo, hay un plan pero entendemos que ese plan financiero es flexible y está sujeto a la misma ayuda de ORIMAS que no se sabe si se va a obtener, entonces, por eso también damos cierta flexibilidad en el momento de depositar el proyecto se presenta un plan financiero pero hay un plazo siempre que sea elegible de más o menos las cuatro primeras semanas para modificar ese plan financiero. O sea, si hay puede, hay casos incluso en los que se ha llegado a incorporar un nuevo coproductor que no estaba inicialmente en la estructura porque estaba esperando las respuestas, esas respuestas no llegaban a tiempo a tiempo de la fecha límite de la convocatoria y de repente entre medias sí que llegan y deciden los productores que cambia la estructura de coproducción de dos países a tres. Eso está permitido con unas fechas límites que más o menos son en las cuatro primeras semanas. O sea, todavía ahí se puede cambiar. A partir de esas cuatro semanas digamos, cerramos lo que es el plan financiero pero si hay novedades hasta el día antes de la convocatoria nosotros siempre decimos a los productores que nos informen para presentarlo en esa presentación verbal que hacemos antes del proyecto tanto a nivel de secretariado como a nivel de representantes nacionales. Estupendo saber que se pueden añadir documentos en las primeras cuatro semanas y que haya ese concepto de flexibilidad. Pero hasta el final, final, yo no es infrecuente la vez que estás ahí a punto de defender un proyecto que lo defiendes al día siguiente y el día antes me llamaba el productor que no es lo ideal pero bueno que nos han dado Televisión Española pues siempre le digo y enviárselo al secretariado si el secretariado que si le se llega lo van a hacer la presentación última hora Televisión Española ha comprado el proyecto pone 200.000 euros el nivel de financiación confirmado en vez de un 70 es un 75 pero si no lo dice porque no le ha llegado el papel y yo lo tengo digo pues que sepáis que el proyecto ha sido apoyado en Televisión Española ha sido cosas de última hora hay que decirlo lo antes posible pero hay veces que pasa que justo la semana que estás en Canadá pues Televisión Española te dice que sí pues hasta el último momento se dice y se valora también se tiene en cuenta. ¿Podemos afirmar que en cada uno de los cuatro deadlines hay una media que puede oscilar entre 50 a 80 proyectos presentados? Más o menos lo digo en memoria. Entre 40 y 70 más o menos y creciendo. Lo digo por el siguiente punto que quiero afirmar es decir que os permitís esa relación más íntima o de flexibilidad de cuatro semanas con el productor con el productor candidato que no puede hacer media porque podéis controlar el volumen de dosiers y además con el grupo de trabajo de cada uno de los países en media eso no se lo puede ni permitir porque lo digo para la mayoría de los presentes en la audiencia son usuarios de media o lo han sido claro reciben en cada convocatoria no exagero entre 500 a 800 proyectos entonces es imposible permitir que cada productor después del deadline vaya añadiendo información en cambio cuando tenéis esa relación más íntima yo he dicho 50-80 pero son 40-70 bueno y subiendo y subiendo claro pero os lo podéis permitir era para apoyar eso simplemente ahora estos últimos 2-3 años ha subido mucho el número de proyectos y empieza a ser más compleja la gestión pero efectivamente la idea es esa que sea un número razonable de proyectos para que podamos estar individualmente tratándolos tanto a nivel de secretariado como luego los representantes nacionales pues ahora ya estamos en la cadena de montaje enhorabuena el productor recibe un congratulations tal y cual you've been selected en el grupo de trabajo en el bono of management en el deadline correspondiente ¿con qué se enfrenta el productor? hablábamos del qué quién cuánto en qué plazos y qué calendario tiene en el momento que le comunican que ha sido seleccionado bueno la ayuda es el máximo de la ayuda que se puede recibir son 500.000 euros o 17% del plan financiero o hasta 25% en el caso de los documentales la ayuda como dije antes es un préstamo reembolsable a interés cero y solo sobre lo que llamamos nosotros ingresos netos o sea si el proyecto no tiene ingresos netos no hay obligación de reembolso a partir del momento en el que el proyecto empieza a generar ingresos netos hay que reembolsar en el porcentaje en el que Eurimás ha entrado en el proyecto o sea si Eurimás ha entrado con un 10% de financiación del proyecto sobre cada euro de ingresos netos hay que devolver pari-pasu con cualquier otro inversor privado a Eurimás ese porcentaje eso es importante a la hora de negociar con otros inversores se puede recuperar entonces a partir de ahí que consideramos ingresos netos bueno eso está detallado en la página web pero básicamente sin entrar en mucha complejidad son todos los ingresos de preventas o ventas o mínimos garantizados firmados una vez completada la copia estándar o sea todo lo que se haya todas las preventas que se hayan firmado antes de la copia estándar se consideran necesarias para el plan de financiación siempre que no haya sobre financiación y todo lo que sea a posteriori ahí es donde establecemos la marca lo consideramos ingreso neto sobre el que hay que reembolsar en cada uno de los territorios en cada uno de los territorios y luego en ventas mundiales lo tiene que gestionar el productor delegado bueno si el proyecto tiene más de 3 millones de euros exigimos como obligación si el proyecto es apoyado que tenga un cama un collection agreement para como mínimo los proyectos no exclusivos también si se quiere hacer un cama para todo el mundo por supuesto es aceptable si no si no hay un cama el productor delegado es el encargado de mandar los statements los revenue statements de cada de las ventas al resto del mundo o a los territorios que le corresponden hay una una recuperación primero que es para hay un mínimo garantizado recuperación del distribuidor un porcentaje de una comisión de distribución gastos de distribución y a partir de ahí ya una vez recuperado todo eso Eurimax ya entra así pari-pasu con cualquier otro o sea a la vez con cualquier otro inversor entonces eso simplemente es importante a la hora de negociar con cualquier inversor privado saber que si se va a pedir también Eurimax y se recibe la ayuda tendrá que tendrá que tener ese reembolso ese porcentaje de reembolso de Eurimax tendrá que tendrá que permitirse a la vez que cualquier otro inversor plazos plazos sí efectivamente el pago de la ayuda se hace perdón te dicen que sí plazos tic tac tic tac tic tac el plazo el pago de la ayuda se hace en tres plazos el primer 60% es a la firma del contrato de Eurimax y para la firma del contrato de Eurimax hace falta cumplir una serie de requisitos los principales son que se haya iniciado ya rodaje y que se haya recibido el reconocimiento de la nacionalidad en cada país coproductor el reconocimiento provisional obviamente y luego pues ¿qué tiempo pasa desde inicio de rodaje al pago del 60%? depende de del proyecto hay un plazo máximo teórico de un año para firmar el contrato si por circunstancias excepcionales no se puede lo pregunto porque usualmente el productor es donde está más flojo justamente ahí cuando ahí también tiene que recuperar aquí es donde ya empieza realmente caso por caso donde tratamos los project managers con los proyectos ha habido proyectos que necesitaban realmente la liquidez y entonces el contrato de IMAX se ha firmado en un plazo relativamente breve desde la ayuda a lo mejor en el plazo de los primeros dos o tres meses luego una vez que se ha firmado el contrato y se hace el pago bueno se tarda un máximo de cuatro semanas en que llegue el pago pero bueno eso ya son ya estamos hablando de fine tuning de plazos para el cash flow pero eso depende realmente de cumplir una serie de requisitos normalmente se suele hacer en los primeros seis siete ocho meses pero hay veces en las que ya digo las circunstancias hacen que se retrase incluso más allá del año que dice la regla y podemos permitir excepcionalmente que se firme un poco más adelante eso es el primer el primer 60% luego el segundo el segundo plazo el segundo pago es el 20% siguiente y es a finalización de copia estándar y otros y otros requisitos y el último plazo del 20% es estreno en cada país coproductor y reconocimiento de coste auditado en cada en cada país entre otras cosas y de reconocimiento de la de la coproducción ya definitivo pregunta esos tres plazos evidentemente con los importes correspondientes van a cada uno de los territorios en función de la coproducción por tanto el último plazo no se debe esperar al estreno en los tres territorios coproductores o si o a medida que cada uno ha estrenado ya puede recuperar el último 20% se entiende la pregunta no esto es es conjunto bueno digamos que ahora aquí hay varias explicaciones como es el pago el pago se puede elegir hacerlo a una única cuenta bancaria que sea del productor mayoritario o del productor minoritario no hay obligación en ese sentido o se puede pedir el pago de forma repartida entre los productores de forma repartida según el plan financiero y el plan financiero permite que la ayuda de ORIMA se reparta de forma proporcional a la participación de cada coproductor o de forma desproporcional dentro de unos límites máximo del 50% y mínimo del 10% si se hace según como hayan decidido de los productores atribuir la ayuda por ejemplo 50-50 y si quiere hacer en dos cuentas bancarias separadas se le pagará al productor minoritario aunque tenga a lo mejor un 20% el 50% de la ayuda a su cuenta bancaria pero ojo las obligaciones de reembolso son las están en función de los porcentajes de participación para simplificar una coproducción entre España y Francia 80-20 en la que se haya decidido pagar o en una cuenta o en varias da igual aunque sea de forma desproporcional luego la obligación del productor mayoritario será 80% y la del minoritario 20% eso puede ser importante porque si el proyecto tiene realmente muchos ingresos eventualmente llega a reembolsar la totalidad de la ayuda que se concedió y URIMAS ya no exige ningún reembolso más allá del máximo que se ha concedido entonces puede suceder que en el territorio del productor minoritario se llega al 20% él ya ha cumplido y queda digamos exonerado mientras que el mayoritario todavía no ha no ha reembolsado todo y todavía generaría posibles reembolsos sobre sobre nuevas ventas todos esos detalles sobre una vez han sido seleccionados te han votado te han dado ese está ese máximo de un año donde el productor decide si va a una cuenta bancaria o va repartida todos estos detalles se puede negociar con el secretariado en ese plazo mientras está ultimando los detalles del contrato efectivamente eso se puede no hay que decirlo a priori porque no puedes saberlo ahí es donde ya vemos el caso y ahí estamos para todo ese tipo de dudas para ver y asesoramiento especialmente pensaba en los casos de películas que han sido fracaso en uno de los territorios miembros y un exitazo es un contraste importante que existen esos ejemplos Pablo el prestigio y el sello de calidad de URIMAS en España aquí te dejo como si fuera examen de lo que se llama selectividad pero tiene tema libre es lista de premios cineastas óperas primas recorrido tú mismo tú sabes que España está bien representada en URIMAS el sello de URIMAS bueno no solo es económico evidentemente que una ayuda económica siempre viene fenomenal pero es uno de los fondos más prestigiosos y me gusta decir que es un sello de calidad que va a acompañar a la película y a donde vaya porque compites con lo mejor y tener apoyo de URIMAS siempre es positivo si echáis un vistazo a los festivales más importantes del mundo a Cannes a Berlín a Venecia a San Sebastián los Oscars no es un festival pero los premios los premios de cine los Osgo ya están repletos de películas de URIMAS repletos para daros algunos ejemplos el último festival de Cannes había 20 películas que tenían el apoyo de URIMAS 7 de ellas en la sección en la selección oficial o sea de las 21 era el récord era el récord tanto en selección oficial como en total 20 películas en todas las secciones 7 en sección oficial pero de España creo que este año hemos llevado 6 películas al festival de Cannes que también es un número para lo que suele llevar a España bastante alto pero de las 6 4 eran con participación española la película de apertura y la de clausura la de apertura la de apertura era Todos lo saben de Asgard Farhadi una coproducción en España, Francia e Italia con Javier Bardem Bruno Pecruz Roberto Cardo Darín un reparto excepcional esa era la película de apertura del festival la de clausura es El hombre que mató a Don Quijote que también tenía el apoyo de URIMAS y la coproducción mayoritaria española Petra que estaba en la quincena de realizadores de Jaime Rosales una película mayoritaria española con apoyo de URIMAS Another Day of Life una película de animación estupenda que también tenía participación española es decir las 6 películas que iban a Cannes 4 eran de España quiero decir 4 tenían el apoyo de URIMAS el festival de Berlín este año había muchísimas películas el número no lo sé pero la película que ganó el oso de oro 17 pues Touch Me Not que es una coproducción rumana con otros países era de URIMAS en España en España dos de las películas que tienen Oscar tienen URIMAS La Apertura y Clausura que es la primera vez en la historia de España que ha hecho las dos cosas este año de Cannes Nadie Quiere la Noche de Isabel Coixet que abrió el festival de Berlín hace 3 años o 4 años en los Goya todos los años hay películas La Novia y Nadie Quiere la Noche en su año fueron las más nominadas y eran de URIMAS El Niño tuvo 16 o 17 nominaciones y era de URIMAS Blancanieves tuvo 10 Goyas y era de URIMAS no sé hay muchísimos casos hay nombres muy potentes de directores y directoras pues que tienen españoles que tienen una trayectoria consolidada pero también hay directores no hay directoras noveles de todo tipo o sea eso no tiene que haber no tiene que tener miedo en absoluto y ya te digo en todos los festivales y en todos los premios hay películas de URIMAS de todos los niveles de presupuesto en los Oscars el año pasado si no creo que había 5 películas de URIMAS 2 en habla no inglesa 2 en animación y 1 en guión con lo cual yo creo que es un sello de calidad muy interesante pero no hay que asustar en pensar bueno solo son películas que ganan los Oscars porque no es así hay películas de todos los niveles de presupuesto y de todos los niveles que obtienen el apoyo de URIMAS y yo creo que que en España no sé si la pregunta lo hacemos ahora la tasa de selección o esperamos un poquito si es que mira acogramos con eso porque iba para los dos era si tuvieras que lanzar una cifra a mi me la preguntan siempre por media pero son parámetros muy diferentes porque el top financing es ser algo finalista o sea siempre hago la comparativa es decir yo lo que hago es inseminar proyectos desde media ellos mientras que en URIMAS vais de parto de 7 mesinos o ya de niños con 9 meses es decir salen los niños esa es la comparativa porcentaje de éxito es decir sabemos que un 15% de los que entran por el canal de montaje son declarados no elegibles porque algo les falla porque ya aprenderán porque algo no cuadra pero una vez ya son elegibles y dentro son seleccionables y finalmente son otorgados porque no es lo mismo ser seleccionable que ser otorgado es decir porque en la escala de puntos te quedas te acaba el dinero eres seleccionable pero no has pasado por los puntos por lo tanto no has sido ¿cuál es el porcentaje o cifra? en cifras muy redondas el último año por ejemplo se apoyaron 100 proyectos y se presentaron elegibles o sea quitamos los no elegibles 220 o sea un porcentaje de un 45% más o menos de 10 de 10 iba a decir un 50 yo pues sí en los últimos 10 años es verdad que lo que importa son los últimos en los últimos 10 años yo creo que la media estaba rondando el 50% de todos los países estamos hablando de todos los países alrededor del 50% de los proyectos que se presentaban es verdad que hay una tendencia a crecer el número de proyectos y como el dinero es parecido al que tenemos tendrá que ir disminuyendo pero bueno alrededor del 40 y tantos por ciento de los proyectos que se presentaron en los últimos 10 años han obtenido ayuda en España depende mucho de los años que se presenten y del proyecto que se presenten pero dos he mirado justo antes de venir los dos últimos años el año pasado se presentaron 15 proyectos que fueron elegibles si mal no recuerdo 10 obtuvieron ayuda que no sé si es un 70% o sea que es mucho es verdad que hubo suerte todos los años va a ser así porque es imposible pero bueno el año pasado se presentaron 15 proyectos 10 de ellos eran muy buenos casi todos pero 10 obtuvieron la ayuda lo cual es un número muy alto porque es un porcentaje altísimo más alto y en el año 2016 se presentaron 8 y 6 obtuvieron ayuda que también es altísimo y de los mayoritarios fueron el 80 y pico por ciento en el año 2016 llevamos dos años muy buenos en cuanto a tasa de selección pero no significa igual este año no es así o sea no lo sabemos en función del número de proyectos que se presentan pero yo creo que es un número suficiente tanto el global como el de España por lo menos en los últimos dos años para encarar que si se presenta el proyecto adecuado pues oye hay muchos fondos que las posibilidades de ser apoyados son mucho más bajos estamos hablando de un cuarenta y tantos por ciento así en general es mucho es un porcentaje muy elevado sí porque también es importante decir que no hay cuotas o sea que un proyectos de un país un año pueden ser apoyados en alto porcentaje o no ser apoyados depende de no se valora el origen de los proyectos sino los criterios que ya se han dicho artísticos y técnicos esto no es Eurovisión como decimos que llevas 10 proyectos y dices bueno como son 10 proyectos de España le vamos a dar al menos dos o tres no pues llevar 10 y no darte ninguno o llevar 8 como el año pasa en junio y que yo cuando salieron 6 la verdad es que me sorprendí digo la verdad es que no me esperaba que 6 de 8 entraran pero eran buenísimos y oye entraron no hay cuotas puedes ir con 3 y que no te den ninguno ir con 2 y que te den los 2 o ir con 5 y que te den uno o que no te den ninguno y un año te puede ir fenomenal y si el año siguiente se presentan pocos y no se presentan los adecuados pues no por eso por eso es importante presentar proyectos adecuados y presentarlos bien pero teniendo en cuenta eso la tasa de selección general yo creo que es muy positiva yo les lanzo el consejo de aunque seáis minoritarios también tenéis que ir a ver el representante nacional porque aunque llevéis solo un 10% debéis conocerlo para que luego haga él las sinergias con sus homólogos o homólogas del grupo de trabajo y ahí viene la pregunta con maldad claro todo está muy limpio todo está muy preparado por el secretariado primer grupo de trabajo segundo trabajo la paridad los documentales el presupuesto pero es una decisión que se toma por gente gente viva gente que tiene sentimientos gente que le gusta más una cosa le gusta más una otra que lee los proyectos en definitiva tú conoces aunque haya rotación a todos tus homólogos y homólogas al cabo de los años que llevas en el puesto y te conozco ya desde un lado bastantes por tanto como en cualquier equipo de trabajo desarrollas sinergias positivas y no tan positivas con homólogos y homólogas de diferentes países ¿cómo lidias con eso? es decir el efecto ¿se ha entendido la pregunta? es decir el proyecto es el proyecto la historia es fabulosa pero en definitiva tengo que discutir la historia fabulosa con Sergio y a Sergio no lo soporto no lo soporto no es el caso claro trabajamos año tras año sobre proyectos no no soy mala pero no tanto hombre entonces claro eso tarde o temprano afecta porque es lo mismo que en los críticos de cine es decir hay un crítico de cine que pone para una película solo porque al otro crítico le gusta y tenemos ejemplos clarísimos con nombre de apellidos en el territorio español que dinamitan una película y en un festival esto pasado sobre proyecto pienso yo de hecho he dicho que es una pregunta malvada es decir tú eres un tío estupendo y tú además tú eres un tío objetivo pero seguramente hay alguien en los Balcanes en Escandinavia que no es así ¿cómo lo dirías? os ha gustado la pregunta es que es así es maravilloso pues a ver el sistema está hecho de tal forma ningún sistema es perfecto nada es perfecto en este mundo pero bueno está hecho de tal forma la forma de seleccionarse la forma de votar que el tema humano pues importa pero importa menos es decir yo he hablado de mí personalmente yo intento ser lo más objetivo posible ahí tú conoces a 38 países con unos te llevas mejor pero jamás lo has dicho con unos me llevo mejor con otros me llevo peor pero la segunda parte y la relevante es que jamás evaluamos un proyecto en función de quién te caiga bien o quién te caiga mal porque es ridículo y porque además suponiendo imagínate que dijera pues mira a ti te voy a dar un proyecto porque me caes bien pierdes la credibilidad pero yo no me refería tanto al hecho de yo de texto janeque yo me refería más a quién lo está defendiendo y cómo lo hace con qué valores y con qué manera del approach que tiene de lo que ha trabajado en el proyecto se trata de ser puedo hacer un inciso porque como nosotros somos el secretariado y estamos digamos al margen de criterios geográficos o de un país o de otro lo que decía Pablo lo que se trata es aunque evidentemente siempre hay un factor humano y sería también absurdo relegarlo todo a un tema puramente estadístico lo que se trata es de hacer un sistema que proteja eventuales juicios de valor entonces qué cosas se han hecho en los últimos años para tratar de ir eliminando eso una de las cosas es que los representantes de un país no pueden votar a sus propios proyectos que antes se podía y ahora ya no entonces ya de momento se elimina una posibilidad otra cosa que se ha eliminado hace relativamente poco hace un par de años los representantes cuando votan no saben lo que están votando los otros entonces no pueden hacer los cálculos de decir uy tengo un proyecto que voy a presentar dentro de de unas horas está aquí entonces voy a votar deliberadamente mal para que mi proyecto vaya mejor no porque no no se sabe lo que lo que se ha votado hasta que ya se hayan ya se hayan hecho todas se haya terminado la votación tercera tercera la cuestión lo que se decía se hace un reparto geográfico para que no haya grupos de países que puedan tener cierta afinidad entonces se trata de que en cada grupo de trabajo no haya varios representantes que puedan que puedan tener una cierta amistad que luego se les exige y se presupone una profesionalidad pero para evitar cualquier criterio y luego se mantiene en no se revela quién va a ir afectado en cada grupo de trabajo hasta relativamente poco antes para evitar también decir o sea ningún representante sabe si su proyecto va a ir por ejemplo en su grupo de trabajo incluso si en esa convocatoria le toca para daros un ejemplo lo que ha dicho Sergio se trata de una serie de tal de sistemas que hagan que la cosa sea difícil yo llevo nueve años desde el 2009 jamás me ha contactado nadie de otro país ni productor por supuesto ni diciendo oye tú estás en tal reunión porque se supone que es secreto nadie me ha contactado ningún país representante ha venido a decirme oye mira apóyame este proyecto jamás en nueve años nunca absolutamente nunca eso es estupendo no es verdad es que es cierto o sea nunca que el sistema no es perfecto pues no lo será que somos humanos y cometemos errores pues por supuesto yo cometo errores todos los días en mi vida privada pero la inmensa mayoría de la gente es súper profesional que valora los criterios con su leal saber y entender y nos equivocamos por supuesto pero que no hay componendas de detrás eso seguro y que si las hubiera si quisieran a verlas alguien el sistema está hecho de tal forma que tendrían una influencia prácticamente mínima porque son grupos hay grupos de seis o siete países de diferentes zonas de diferentes de diferentes además tú luego vas a estar después o sea que si tú hicieras el mal en la siguiente no tendría ningún sentido porque te acabarían el sistema no será perfecto pero se acerca a un sistema muy bueno y que todos los años se establecen criterios para ir mejorándolo y mejorando y serlo más transparente la perfección no existe pero lo que no debe quedar es la sensación de que es un sistema opaco y que no no al revés yo llevo nueve años y pues todo es mejorable como en la vida pero me parece un sistema muy transparente y que si intentamos hacer las cosas lo mejor posible y nos equivocaremos seguro que sí efectivamente o sea lo que por eso explicamos también cómo funciona en qué consiste exactamente el proceso de selección evidentemente también o sea no hay que ser opacos pero se quiere dar cierta discreción para que los miembros puedan tener una discusión abierta sin que estén sujetos a cortopisas yo creo que del tema que dice Pablo de presión eso es una cosa que está superada o sea que no hay ningún problema lo que estamos tratando de centrarnos ahora es que la valoración de los proyectos no se haga por gustos personales entonces recordamos siempre a los representantes nacionales que aunque sea un proyecto por ejemplo un western y a esta persona en concreto no le guste el género de western o una comedia romántica no están dando su opinión sino que están dando la opinión del fondo ni siquiera la de su país sino la del fondo de URIMES y ahí es donde intentamos hacer hacer hincapié no la pregunta que quería hacer teniendo una condición de préstamo blando ¿tiene luego condición de subvención pública efectos de cálculo de intensidad de ayudas públicas? hasta donde yo sé no porque la naturaleza por lo menos en la legislación nacional si es reembolsable y tiene la condición de loan es que está escrito que es loan que es un préstamo no cuenta para el 50% el diferencial el diferencial Norberto Norberto disculpame la intensidad de la ayuda o sea la naturaleza de la ayuda a la coproducción estamos hablando la de la coproducción que es la que se devuelve es un préstamo hablando hay otra ayuda que es al desarrollo corrígeme si me equivoco que no es reembolsable si vas a un festival por ejemplo el festival de San Sebastián estás en el foro España Europa perdón Europa América Latina es un proyecto elegible y te dan el premio EURIMAS al desarrollo que son 20.000 euros esa ayuda no se devuelve con lo cual yo entiendo que si sería una subvención salvo que me equivoque es subvención pero el tema del impacto del 50% creo que está excluido si no me equivoco por ser organismo seguro si es subvención está en el 50% de dinero público pero no en el caso de nada pero en el caso si es retorna yo te salvo la tu pregunta es que se debe devolver si, si, claro el concepto original no es subsidy es loan no, no esto está claro pero quería saber si en el caso que no se devuelve y está superando el 50% pues correcto correcto el 60 yo creo cuando la ley del cine en lo de las ayudas establece que se considera inversión del productor creo que se excluyen las que son tiene naturaleza de préstamo y tal o sea con lo cual en principio vale se excluye de esos 26 millones que tenéis de presupuesto en el 2018 ¿qué parte de dinero ha venido de las devoluciones de los casos de éxito que esperemos sean casi todas bueno hay que decir antes de dar la cifra Eurimash es un fondo cultural que además así aprovechamos para tocar el tema sí, sí, sí porque en la introducción me lo he perdido y se correspondía a ti entonces el principal objetivo del fondo además de fomentar la cooperación entre países es las coproducciones internacionales es un objetivo cultural frente a otros objetivos puramente comerciales que también consideramos legítimos pero que no son el objetivo del fondo entonces Eurimash a la hora de la selección por eso no prima necesariamente que una película vaya a tener un éxito en taquilla garantizado o no de hecho no está entre las prioridades la explotación comercial de la película cuando se habla de la circulación el potencial de circulación de un proyecto como decía Pablo antes no necesariamente tiene que ser un potencial de circulación a nivel de taquilla de distribución comercial sino que puede ser a nivel de festivales por ejemplo que también es una posibilidad entonces el porcentaje de reembolso es anualmente entre 2 3 millones de euros o sea en torno al 10% para que se vea que hay muchos proyectos que no reembolsan absolutamente nada hay algunos proyectos que reembolsan una parte y hay unos pocos proyectos muy pocos que han reembolsado la totalidad de ingresos de URIMAS por supuesto los casos en los que eso sucede estamos muy contentos porque ese dinero se sirve para alimentar al fondo y apoyar nuevos proyectos pero como se puede ver la tasa de reembolso es relativamente pequeña pues es un gran final Sergio saber que la obligatoriedad de reembolso pasa por los tamices culturales y no industriales y que por tanto hay como esa mano izquierda gracias por todo y nos vayamos aviat gracias aplausos gracias 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 gracias